Se da la partida con la velocidad de la internet del grupo TV Cable en el premio Fashion Planet y sale a tomar la lantera Granadino, saca cuerpo y medio ventaja, Rizcal viene en el segundo lugar tercero por dentro Zaharaboy a cuatro cuerpos, luego está Nowledge, corre a seis largos Ramuncho a ocho, por fuera a Bercia, ocho y medio, en el último lugar el capitán a diez largos van a tomar los últimos setecientos de carrera, Granadino adelante, Rizcal segundo, un cuerpo por fuera Nowledge pisando el segundo puesto, se va a colocar a medio cuerpo de Granadino en el tercer lugar aparece Ramuncho por fuera, a cuerpo y medio, por dentro Zaharaboy avanzando por fuera Bercia, Rizcal ha quedado sexto en el último lugar, alejado el capitán va a girar la última curva, Granadino adelante, Nowledge está a un cuerpo en el tercer lugar Ramuncho a dos, en el cuarto puesto por dentro Zaharaboy, Granadino adelante dos cuerpos de ventaja, Nowledge en el segundo lugar, faltan 150, Granadino adelante tres cuerpos de ventaja, Nowledge en el segundo lugar, tercero Zaharaboy, cuarta Bercia quinto el capitán, Granadino solo, cinco cuerpos, Granadino primero, Nowledge el capitán, Bercia, Zaharaboy, Rizcal, Ramuncho y así llegaron ¡Gracias! 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 ¡Gracias!